Hola, bienvenidos al canal Solucionado un día más. Estamos hoy aquí en un set un poco diferente a la habitual. Estamos en el Citroën C4 Coupé del año 2005 y esto se debe a que en este mes de mayo de 2021 vamos a tener un par de vídeos en el canal relacionados con este vehículo. Vamos a ver brevemente los vídeos que se vienen para el canal para este mes y como ya he comentado, relacionado con el Citroën C4 Coupé, pues se viene un vídeo de ampliación de lo que sería la capacidad de maletero que ya subimos un vídeo anteriormente, pues un espectador o un suscriptor comentó en la caja de comentarios que los asientos traseros se podían abatir para conseguir un mayor espacio de carga. Entonces vamos a ver esto, cómo se abaten los asientos, al igual que en el Toyota Corolla se pueden abatir los asientos, la línea trasera de asientos. En el Nissan Primera no se podía. Entonces nada, haremos un pequeño vídeo hablando un poco más de la capacidad de maletero y explicando cómo abatir los asientos y viendo cómo queda la línea de carga de este coche, del C4 Coupé. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, ya que estoy aquí en el coche, pues se me ha ocurrido hacer un top, un top, bueno, unas pequeñas observaciones de algunas cosillas que me gustan de este vehículo en particular. Entonces no sé cómo se va a llamar ese vídeo. Algo así como cosas que me gustan del C4 Coupé o cinco cosas que me gustan del C4 Coupé. Algún vídeo así comentando algunas tonterías. Y nada, eso podría ser otro vídeo, por ejemplo. ¿Qué más teníamos por ahí? Pues nos quedó pendiente, por supuesto, el vídeo review del teclado Yamaha, que está aún ahí a la espera de que lo agarre y que le meta mano. Y no me gustaría dejar ese vídeo ya más tiempo por hacer. Sí que quiero dejarlo ya subido, hecho y subido para este mes. Y otro vídeo que tenemos para aumentar el lore del canal es un vídeo relacionado con las yogurteras. No puedo dar más detalles, pero es un vídeo que está relacionado con las yogurteras y va a aumentar un poco el lore del canal. Ese vídeo ya está grabado y ya está editado. De hecho lo iba a subir el mes pasado, pero al final ya lo he dejado para este nuevo mes. Así que nada, por ir recapitulando, tendremos el vídeo de aclaraciones de capacidad de maletero del C4 Coupé de 2005. Top 5, mis 5 cosas favoritas del Citroën C4 Coupé del 2005. El vídeo estreno de yogurtera o algo así, podrá llamarse ese vídeo, ya lo veréis. Y el review del teclado Yamaha. Y alguna cosita más que puede venir a lo largo del mes, por supuesto. Ah, sí, muy importante que se me iba a olvidar, madre mía. Que he tenido un par de ideas nuevas, que hasta que ya llegue el upgrade en el canal en el mes de agosto con los nuevos equipos, pues se me ha ocurrido, mientras que puedo ir haciendo algunos vídeos, que serían relativamente fáciles para mí de hacer en cuanto a edición. Y podían ser muy interesantes. Así que vamos a probar con un vídeo contando la historia de un modelo, la historia de un vehículo en concreto. No va a ser ninguno del que hayamos hablado mucho en el canal. Lo hemos nombrado, pero no hemos hablado de ese vehículo mucho en el canal. Así que va a ser un poquito sorpresa. Y el otro vídeo, parecido en cierto modo, podría ser una biografía. Vamos a intentar, voy a intentar hacer una biografía de un diseñador de vehículos para este mes. Y si no me da tiempo, pues ya para el que viene. Pero sí que me gustaría tener subido la primera biografía de un diseñador y el primer vídeo historia de un modelo para este mes. Así que nada, con esas dos nuevas ideas y con los vídeos que ya hemos comentado anteriormente, vamos a meternos ya al lío, a meter aquí a subir material. Mañana mismo tendréis ya el vídeo de capacidad de maletero, aclaraciones de capacidad de maletero del C4. Y seguramente para el fin de semana ya, para el sábado o así, tendremos ya el otro vídeo que ya está hecho, el de las yogurteras. Así que nada, me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.